Música Sácala, sácala, saca la botea que me quieres borrarsear Sácala, sácala, saca la botea que me quieres borrarsear Un poquito de rock, va a ver ese amor Un poquito de hueso y claridad, no te fuiste Un poquito de rock, va a ver ese amor Un poquito de hueso y claridad Sácala, sácala, saca la botea que me quieres borrarsear Sácala, sácala, saca la botea que me quieres borrarsear Sácala, sácala, saca la botea que me quieres borrarsear Un poquito de rock, va a ver ese amor Un poquito de hueso y claridad, no te fuiste Un poquito de rock, va a ver ese amor Un poquito de hueso y claridad Sácala, sácala, saca la botea que me quieres borrarsear Saca la, saca la, saca la botella que me quieras borrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quieras borrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quieras borrachar Saca la, saca la botella que me quieras borrachar Saca la, saca la botella que me quieras borrachar la miloria, recuerdo yo, felicidad, cuando saliamos a remar, nunca fuiste pero yo nunca voy a dejar de amar que contrapasó, los míos son nacidos en tus sueños, y te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amar que contrapasó, los míos son nacidos en tus sueños. Con el río se va a mirar, mirando amor, buscando el sol, de gran amor que agradezco, con el río se da la gloria, recuerdo yo, felicidad, cuando saliamos a remar, los míos son nacidos en tus sueños, y te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amar que contrapasó, los míos son nacidos en tus sueños. Yo siento que te amo hacia ti, yo siento tu presencia que estás ahí, amores, 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 um, todo los río se dio para siempre. Yo siento que te amo hacia ti, yo siento tu presencia que estás ahí, amores, 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 amores y yo para siempre. Los ríos de Babilonia Están pegando voz Buscando el sol De gran amor que ha iniciado Por los ríos de Babilonia Recuerdo yo Felicidad Vamos a lo vamos a armar Los ríos de Babilonia Los ríos de Babilonia Ponemosota Por los ríos de Babilonia De la Babilonia De la Babilonia De la Babilonia De la Babilonia con el ácaro Los sentes Le plantean provocar ese men Abotar el cisgen En el gü ¡Woo! ¡Opa! La Sotoreña Y ahora las reinas Me sigue como la rata Alambla boca de Camerín Para perder después Ay, no quiero hablar de ese tema Pero no hay un problema Y es que se me cortará Toda plana, cada mañana En el diario de mis penas Ay, se enciende Me tentea Ay, se enciende Coquetea Se va a morar Me siempre es igual Me siempre es igual Me siempre es igual Me siempre es igual Me chica de ojo Me chica de ojo Escucha, cuando hablo yo, los ojos dicen que no Y luego me contradicen por placer, para ser Y el día me rudo dicen, ay, tiene que hablarlo, veinte Pero ya probablemente, los ojos para jugar No me van a transformar, como un silla malviente Ay, me entiende, me tantea, ay, se enciende, poquetea, se evacuará Y siempre es igualdad, y siempre es igualdad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nace el 8 de enero de 2007 Por lo tanto tiene 12 años Y es de Pará y Chuitán Saludos a su señor padre Santo se mete en fecha él Y doña Santa Zacaria Soma Usa el sexto de María Tanto que ostenta a Jerez De la cultura maya como en cualquier cultura Así como hoy día también hay noche Que la fe es la persona que orienta y crea Es el psicólogo, es el consejero, es el de la sabiduría Porque es quien nos enseña el camino Contrario, contrario a la fe está la fe Su deporte es el fútbol Que por cierto, como parte de la selección de la escuela Aprecia mucho a sus padres y su familia Y él nos dice muy buenos días a todos los presentes Y el mensaje que les traigo es que en su fiesta patronal Es un honor a nuestra Virgen A ver que aparecieron Fátima La pasen muy bien Y que lo disfruten Feliz fiesta, muchas gracias Solicitamos entonces A que se preparen las niñas salientes Para que después de unos instantes Vamos a tener un ingreso de las niñas salientes Y para ello también solicitamos fuerte los aplausos Acá a nuestro representante de nuestro establecimiento En el idioma que chef, nuestro hallo Muy bien Así es el ingreso de el niño Juan Israel Chayzón Que está cursando el sexto grado Muchas gracias a los padres de familia De esta manera su colaboración con cada uno de nosotros Y así realizar esta hermosa actividad Muchas gracias Gracias a todos 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 Los cuatro puntos cardinales, en sus sandalias, en el chachal, representan la belleza, la decoración y toda, y todo el esplendor de una mujer maya. Ella se despide diciéndoles, mi querido pueblo, que nuestra patrona los bendiga y felices, feria a todos. Fuertes los aplausos a Miriam Inés, son Olí. Así es, profe Juan Antonio, es de esta forma como ella se está despidiendo. Imagínense, son 365 días, cuánta experiencia vivida. Y hoy, en honor a la Virgen de Fátima, ella nos dice adiós. Y con gran orgullo, el haber podido representar dignamente, esta escuelita. Así es, profe, hoy con tu tristeza, verdad, en el corazón, Miriam, dice, misión cumplida. Gracias, Miriam, porque fuiste a representar a nuestra escuelita y a la querida comunidad de San Corojamá, en los diferentes lugares. Diosito te va a bendecir y bendiciones también a los papás por el apoyo brindado durante un año a la niña Miriam. Hoy se despide el encargo, pero vamos de corazón lleno de alegría. Entendemos perfectamente de que es un esfuerzo lo que se realiza. Por eso, de antemano, queremos agradecer y felicitar a los padres de Miriam. Sabemos de que cuesta bastante, pero todo esto se hace en honor a la Virgen de Fátima. Acá no importa el frío, no importa el calor de los diferentes lugares donde ella pudo visitar. Primero que nada, ahí va la fe, y esa buena voluntad, como ese honor que ella derrite a Nuestra Señora la Virgen de Fátima. Claro que sí, la experiencia se vive una sola vez. Ir a conocer lugares hermosos de nuestra querida Guatemala es una satisfacción extraordinaria. Ella va a llevar en su corazoncito y en su mente siempre presente. Gracias, Miriam, por todo el esfuerzo que hizo y que Dios la bendiga. Quiero suplicarles a los que tienen a su cargo el audio para que procuren que los micrófonos se elemente el mensaje porque la narración de este ingreso y de todo el evento es necesario que se escuche. Gracias. Así es, público presente, agradecemos a Miriam por haber representado dignamente a Nuestra Escuelita de Sacolojabal. Que la Virgen de Fátima le derrame muchas bendiciones a los padres de ella porque hicieron un gran esfuerzo para apoyar a Miriam. Gracias, Miriam. Y Miriam se va con el corazón destrozado, diría, porque se siente triste y a la vez contenta, ¿verdad? Brindemos de fuertes aplausos a Miriam Inés. ¿Dónde están esos aplausos? Vamos a recordar, profe Juan Antonio, que en el año 1917, Nuestra Señora de Fátima hizo su aparición del 13 de mayo al 13 de octubre. Esto fue en Fátima, Portugal. Es una gran bendición que nuestra madre se acerque a nosotros y nos invita para que transformemos nuestra forma de vida. Es necesario que hagamos las cosas cada vez mejor. Ella nos muestra el camino a seguir. Nuestra madre siempre ha dicho, hagan lo que les diga. Gracias, profesora Polinario, por este momento tan especial. Y bueno, estamos viendo que Miriam ha arribado al escenario y la recibimos con fuertes y calurosos aplausos porque gracias a su representación es que en este momento vivimos momentos de cultura y revivimos todo lo que nuestros abuelos han delegado y nos han heredado como cultura. Vamos a ver, acá tenemos un pequeño problema acá. Vamos a recibir a la princesa Isquique. Muy bien, nombre concreto, Santa Rebeca Tibilar León. Fecha de nacimiento, 2003, 1 de junio, edad 15 años. Dirección y lugar de nacimiento, Sacolomba Baja Nombre del padre, Benigno Valentín Tihwilaqui y Florinda Consuelo León grado que cursa en sexto primario su cargo que ospita, princesa Isquique deporte, que practica básquetbol. Cuando sea grande y quiere ser maestra, qué bendición de Dios, ¿verdad? Pues aquí vemos a Santa Rebeca haciendo su saludo de despedida. Vemos que se encamina en el escenario bailando el sol que nos caracteriza a todos los guatemaltecos. Hoy nos dicen misión cumplida. Muchas gracias, Santa Rebeca por representar a nuestra escuelita que Dios te bendiga. Así es, señor Micaela. Muchas gracias, Santa Rebeca. Gracias por ese esfuerzo. Le pedimos a la Virgen de Fátima que te pueda bendecir. Es una lucha la que se hace. Pero por eso mismo te queremos felicitar y agradecer. Vamos a seguir recordando de que la aparición de Nuestra Señora de Fátima se le apareció a tres niños. A Lucía Dos Santos, a Francisco Marto y a Jacinto Marto. Ellos son dos primos. Llevaban un mensaje a todo el mundo. Ella nos decía que lo importante que era rezar el Santísimo Rosario y el poder que tenía. Es de esta forma, entonces, como estamos observando la despedida de Santa Rebeca. que no se van a volver a repetir. ¿Qué representativa de la escuela a su corta edad? Eso es un reconocimiento grande que ella se lleva. Les agradecemos a su papá y a la mamá que estuvieran apoyando a Santa Rebeca durante su reina. De esta manera, vemos el agradecimiento de Santa Rebeca por la participación. Agradecemos también a los padres de familia que hicieron su esfuerzo, hicieron su granito de arena para apoyar a nuestra escuelita. Y al compás de la marimba, de la música más hermosa de todo el mundo. Precisamente por eso, la marimba ha declarado Instrumento Nacional de Guatemala. Ella se despide. Ella nos dice adiós. Y para ella ha sido un honor el haber representado dignamente a la Escuelita de Sacolojabal. La Escuelita de Sacolojabal. соблюдo cristiano Howe. Ella nos dice adiós. Gracias por ver el video 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 donde fuiste a visitar que Dios te bendiga muchas gracias a los papás y hoy sí, misión cumplida un saludo 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 un saludo